Hola, quería finalizar con este vídeo de rompiendo estereotipos, matemática es nombre de mujer, hablándoos del síndrome de la impostora. Las mujeres, además de esa falsa percepción que tenemos sobre nuestras capacidades, falsa y negativo por supuesto, padecemos en nuestra mayoría el síndrome de la impostora. Algún hombre también lo sufre, pero mucho menos que las mujeres. El síndrome de la impostora surge cuando te invitan a dar una charla, por ejemplo, o a realizar un trabajo importante, a ser protagonista en suma y te hace dudar porque piensas que no vas a ser capaz de hacerlo y siempre encuentras a alguien que lo puede hacer mejor que tú porque dudas de tus capacidades. Cuando consigues vencerlo y decides participar en aquello que te han pedido, el ciclo de la impostora funciona de esta manera. Es un ciclo en el que, bueno, pues te dan una oportunidad, hay una emoción inicial, te entra el miedo, la preocupación, el pánico, piensas que no vas a ser capaz, empiezas a hacer otras cosas o haces un esfuerzo inhumano para realizar una actividad que eres completamente capaz de realizar con mucho menos esfuerzo. Tienes éxito, por supuesto, porque eres completamente capaz de hacerlo. Tienes un alivio inicial, pero empiezas a mirar tus errores, niegas que ese éxito haya sucedido y cuando te dan una nueva oportunidad empieza de nuevo este ciclo en el que nunca acabas contenta de lo que haces porque te sientes una auténtica impostora. Quizás Marian Mirzajani sintió el síndrome de la impostora cuando le dieron la medalla Fils. La medalla Fils se concede a personas que no superen los 40 años. Se premian a grandes descubrimientos en las matemáticas. No es el equivalente al premio Nobel. El equivalente al premio Nobel es otro del que hablaré después. Este es un premio a personas muy jóvenes, a personas menores de 40 años. La Unión Matemática Internacional otorga estas medallas cada cuatro años durante los encuentros internacionales de matemáticos. Desde el año 1936 han recibido la medalla Fils 59 hombres, aunque Perelman rehusó aceptarla en el año 2006, y una única mujer, Marian Mirzajani, en el año 2014. Marian Mirzajani nació en Teherán, fue especialista en geometría y sistemas dinámicos y, como os he dicho, recibió la medalla Fils por sus importantes aportaciones en el estudio de los espacios de moduli de superficies rimanianas. Matemáticas muy complejas que requieren de un conocimiento de muchas áreas distintas de las matemáticas. Cualquier persona no es capaz de relacionar y de conocer con tanta profundidad tantas áreas de las matemáticas. En aquel momento la presidenta de la Unión Matemática Internacional era Ingrid Daubichis y decía, es una grandísima noticia. Las mujeres siguen sin estar lo suficientemente presentes en la investigación matemática. Y Mirzajani es un modelo para traer a más mujeres a los primeros puestos. Encarna una rara combinación de habilidad técnica, gran ambición, una visión a largo plazo y una curiosidad profunda. Ella, sin duda, es un referente tanto para chicas como para chicos de lo que es una persona inteligente que hace matemáticas. Mariam comentaba, de niña soñaba con ser escritora y mi pasatiempo favorito era escribir novelas. Leía todo lo que caía en mis manos. De hecho, nunca imaginé lanzarme las matemáticas antes de mi último año de instituto. Ella no fue muy incentivada por sus profesores y profesoras hasta que alguien la descubrió. Alguien descubrió ese talento maravilloso que tenía esta mujer para las matemáticas. De hecho, su primera seducción matemática llegó cuando su hermano mayor le habló de un problema clásico de aritmética, el de sumar los números del 1 al 100, cuya solución fue propuesta por Gauss. Ella se refería a este suceso de la siguiente manera. La solución era tan fascinante y era la primera vez que entendía una solución tan bella que no habría podido encontrar por mí misma. Ya que hablamos de María Mirzakani, os quiero mostrar un proyecto muy hermoso de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, precisamente para mostrar referentes de mujeres científicas, de mujeres matemáticas para niños y niñas, con dibujos de la ilustradora Paloma Valdivia y textos de Matías Celedón. Es para edades comprendidas entre los 6 y 10 años y está este precioso cuento-historia de María Mirzakani y en esta colección han dedicado otras dos historias, historias de las vidas de otras dos mujeres matemáticas, de la maravillosa Emineter, hablando de las dificultades de su vida por ser mujer y judía en la Alemania de principios del siglo XX y repasa algunas de las aportaciones matemáticas de Emineter. Otro de ellos también habla de una matemática no tan conocida, la matemática Olga Oleinik, que llevó a cabo un trabajo pionero en teoría de ecuaciones en derivadas parciales, teoría de la elasticidad y teoría matemática de capas límite. Es un hermoso proyecto en el que solamente hay estos tres libros de momento, pero prometen futuras ediciones y que se pueden descargar de manera gratuita en esta dirección que aparece. Y quizás también ella sintió el síndrome de la impostora cuando consiguió el premio Abel. El premio Abel es precisamente el Nobel de las matemáticas. Es un premio concedido a personas de matemáticas por aportaciones realizadas a lo largo de toda su carrera. En el año 2019, Karen Ullenbeck se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Abel. Es un premio que se entrega desde el año 2003, se entrega todos los años y le han recibido 21 hombres y una única mujer. En el año 2020 la recibieron dos hombres. El síndrome de la impostora es el que ha llevado al descenso de la matriculación de mujeres en la carrera de matemáticas en los últimos años. ¿Por qué ha bajado? La carrera de matemáticas ha sido siempre una carrera bastante paritaria. Pero quiero mostrar esta gráfica. Es del estudio publicado en 2020 sobre perspectivas sobre la educación en las disciplinas STEM de la subdirectora de ordenación académica responsable de la unidad de igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Habla sobre la evolución del porcentaje de alumnos matriculados en matemáticas entre los años 1985 y 2019. Pero antes de contaros la estadística voy a corregir esto porque no es de alumnos sino de alumnado matriculado. Bien, pues en esta diapositiva podéis ver a las mujeres de color verde y a los hombres de color anaranjado. Fijaros cuál ha sido la evolución desde el año 1985 hasta el año 2018-2019, ese curso académico sobre mujeres y hombres matriculados. Hubo un momento en que las mujeres, insisto, que es la parte verde, bueno, el porcentaje era un poquito menor. En este año de aquí, que es el año 1993, si no veo mal, las gráficas se cruzaron. Las mujeres empezaron a ser bañoría en este momento y después, a partir del año 2006-2007, las mujeres matricularas empezaron a descender. Casualmente, aunque no me atrevo ni tampoco se atreve Monsalda de lañeras a decir el motivo, en este momento, en este día aquí, las matemáticas empezaron a ser muy bien valoradas por las empresas y empezaron a darse cuenta de que las personas egresadas en matemáticas eran muy buenas para cualquier trabajo. De hecho, todo el mundo quiere tener un matemático, una matemática en su equipo. En este momento, seguramente, las matemáticas estaban más bien consideradas como una carrera para dedicarse a la docencia y, como todos y todas sabemos, la docencia está muy feminizada. Bueno, esto da mucho que pensar el motivo por el que las mujeres, cuando una carrera parece que empieza a tener éxito, empiezan a desaparecer de la matriculación en estos estudios. Tiene que ver, como digo, algo este descenso con el éxito de las matemáticas en el ámbito laboral. Quiero casi terminar con esta hermosa frase. Es del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una frase de Mai Emison que dice que nunca te limite la imaginación limitada de los demás. Ella, quiero poner su imagen, es médica y astronauta. Fue la primera mujer afroamericana que viajó al espacio como parte de la tripulación del transbordador espacial en Díabor en septiembre de 1992. Como dice tan acertadamente Mai Emison, parte del problema que tienen las niñas, las jóvenes, para no dedicarse a muchas carreras en disciplinas STEM es la falta de confianza, este miedo a dedicarse a algo para lo que piensan que no están preparadas, este síndrome de la impostora, este pensamiento quizá de que todo aquello que tiene éxito, lo bien remunerado, lo bien considerado socialmente, es para los chicos. Ojalá esto empiece a mejorar. Y ya solo quiero daros las gracias por la atención y espero compartir con vosotras y vosotras algunas reflexiones. Muchas gracias.